Muy bien, en el Mapuchito Noticias tenemos información chequeada en por lo menos tres fuentes para llevárselas a ustedes. Por un lado hay una publicación de FM La Calle, un portal de la región, pero al mismo tiempo hablamos con el doctor Maximiliano de Mira, abogado de Néstor Pinta, y por otro lado también hablamos con Néstor Pinta. ¿Por qué? Porque la fiscal Lara ha pedido el sobrecimiento de Néstor Piri Pinta. Ya les voy a leer la información textual, la que da a conocer FM La Calle, que es la misma que nos confirmó el abogado de Pinta y la misma que nos confirmó Néstor Pinta. Quiero contarles que estuve conversando hace algunos minutos con Néstor Pinta y nos dijo en principio que va a esperar que el juez defina esta situación. porque esto es un pedido de la fiscal, que él siempre ha estado a derecho y que por otro lado también ha planteado que siempre ha creído en la justicia, que nunca interfirió, que siempre creció en la justicia y que la fiscal, que en su momento lo imputó, es la que habrá pedido su sobreseguimiento, que él está esperando la definición del juez y una vez que esto tenga definiciones concretas en el ámbito de la justicia, allí va a referirse a todo lo que pasó, que va a contar todo lo ocurrido durante todo este tiempo, desde el mismo momento en que pasó la situación más trágica, con el suicidio de su padre, todo lo que ha tenido que transitar y también muchos entretelones que han estado siendo presentados al ámbito de la justicia, el lugar que corresponde, que él decidió quedarse en su casa esperando que la justicia defina, por eso tampoco ha salido a decir ninguna otra cuestión durante este tiempo y que sí lo hará a partir de que la justicia tome cartas en el asunto de manera definitiva, dando a conocer lo resuelto a través del propio juez. Pero lo cierto es que FM de la calle, repito, información chequeada por Macutito Noticias en territorio judicial, ante gente a llegar a la fiscalía, también el abogado Maximiliano de Mira y el propio Néstor Pinta, se las voy a leer de manera textual, como lo publican los colegas de FM de la calle. La fiscal Lara pidió el sobreseguimiento de Piri Pinta, dice este medio. La titular de la UFI 14, Marina Lara, dio por probados los abusos cometidos por Aldo Pinta, quien se suicidó meses atrás, pero no encontró elementos suficientes para ratificar la participación de su hijo Néstor en la facilitación de los tocamientos a las alumnas de la Escuela de Canotaje de Patagones. También, dice más adelante la noticia, Fernanda Petersen, abogada de la denunciante Victoria Carrión, adelantó a FM de la calle que adjuntó más pruebas a la causa y pedirá la elevación a juicio. También presentará un escrito en Fiscalía y la Procuración, denunciaron que la funcionaria judicial no actuó con perspectiva de género. En el planteo a la Justicia de Garantías, Lara alegó que si bien se probaron los abusos de Aldo Pinta, no es posible acreditar con el grado de certeza que esta etapa procesal requiere que el señor Néstor Pinta tenía conocimiento que su padre abusaba de sus alumnas cuando él mismo les hacía masajes en la habitación de su domicilio en el marco de los entrenamientos que estaban a su cargo. Entiendo que si la propia víctima manifiesta que no pudo imaginar que al resto de las personas que ingresaban a hacerse masajes con Aldo Pinta, éste le hacía lo mismo que a ella, difícilmente podemos inferir que él aquí imputado tuviera conocimiento de los abusos cometidos por su padre, señaló Lara. Primero salió ella dejando la puerta entreabierta y luego lo vi salir a Aldo, que recuerdo que salió sonriendo y me hizo una seña con la mano, como para que me acerque a la habitación. Él estaba parado en el umbral de la puerta y yo entendí que me estaba invitando a entrar, que yo no le dije nada, solo me fui atrás de mi compañera. Ella lloraba, pero no me quiso decir nada, te podías dar cuenta que algo le había pasado. Si me pude dar cuenta yo que tenía 12 años, supongo que una persona mayor también debería haberse dado cuenta. Cuando volvimos al gimnasio, las dos, Néstor nos vio y no nos preguntó nada, relató una de las alumnas. Asimismo, agregó que luego de este día yo no fui más a la escuela, ni volví a remar, que a mí me afectó personalmente. A mí me encantaba remar, pero no pude volver porque tenía angustia y no podía creer que nadie hiciera algo por mi compañera, que era claro que le había pasado algo. Me desilusioné de Néstor y también tenía temor. Queda demostrado que Aldo Pinta aprovechó la presencia de las menores en su hogar por dicha actividad y siendo que era habitual que él mismo brindara informalmente masajes a los alumnos y alumnas de la escuela, invitaba a las mismas a su dormitorio para llevar a cabo dichas prácticas, momentos en los que perpetraba los abusos sexuales, afirmó la fiscal. Repito, esta es información que publica el medio de comunicación FM de la calle y que ha sido confirmada por gente ha llegado a la fiscalía, que ha sido confirmada por el abogado de Néstor Pinta y también ha sido confirmada por el propio Néstor Pinta, quien dialogó hace instantes con Mapuchito Noticias. La fiscal Lara ha pedido el sobreseguimiento de Piri Pinta. Ahora hay que esperar que el juez sea el que defina como corresponde esta situación. Seguramente a partir de ahora se abrirá una nueva etapa donde una vez resuelto esto en el territorio judicial, el propio Néstor Pinta, como le ha confirmado a Mapuchito Noticias, dará a conocer su versión de todo lo ocurrido durante todo este proceso y también con anterioridad a todo lo que ustedes ya conocen. Esperemos que de esta manera se vaya dando crédito a las decisiones judiciales y que en definitiva se lleven adelante todas las instancias que se tengan que llevar por parte de quienes han hecho la denuncia y por parte de Pinta para que se pueda defender, para que cuando esto se resuelva definitivamente no queden dudas de la actuación de la justicia y que permita que se llegue al esclarecimiento absoluto de todo lo ocurrido y que tome las medidas conducentes en torno a lo que defina, repito, la justicia a través de la decisión del juez que dicen en pocos días más podría expedirse de manera definitiva. El 2 Comunicaciones se agrandó, cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el 2 Comunicaciones, no existe. El 2 Comunicaciones, Colón 361, Viedma. Metalúrgica Saocor. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 292015308027 o encontrarnos en Facebook como Saocor o en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro. Porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Bicicletería Marcelo. Amplia variedad de bicicletas. Los mejores precios, todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos, porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en Caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920 47 66 81 al 52 1532. Parque Industrial Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la Comarca para la Región. 25 de mayo 455, Viedma. Mini Mercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones.